A partir de aquí ya el derrotero del show ya queda en las manos del azar. Así que les voy a pedir un aplauso muy fuente para el maestro del azar, Mr. Pimienta, Alexis. Aplausos Saque de su verso diestro algo que nos dé consuelo. Veré si levanto el vuelo, pues no estaba preparado. Pero estoy acostumbrado a que el poeta me empuje y es normal que yo dibuje lo que él había esbozado. Yo no quise ser pintor, por eso no hallo paleta para el que nace poeta y se hace improvisador. Yo vine a hacerme el favor a mí mismo de cantar con Jorge, de hacer un mar donde no existe ni arena, de convertir cualquier pena en formas de carcajear. Cuando te miro a mi lado con la mano en la barbilla y a tanta gente sin silla me siento muy emocionado. Es normal que haya pasado esto que ahora aquí me pasa porque me siento en mi casa. Es América, señores, y tantos espectadores saben que el cariño arrasa. Es lógica, es lógica nuestra cita después de escuchar el coro. Yo tengo el color del moro, tu apellido cefardita. Quienes están en la cita, todos tus hermanos son. Y esta es una religión que no admite apostasía. Mi dios es la poesía y tu diosa la canción. ¡Vámonos! Me toca la fea tarea, me toca la fea tarea de darle la réplica pimienta de contrarrestar su magnífica tormenta. Oh, esperemos que se sienta. Verán al menos a uno que aquí lo intenta. Andar en la tecla de oro, hacer al menos con el mínimo de coro. De sparring, en este ring de sparring, a este cubano no puede hacerle frente a este montevideano. Duende de Montevideo, quita el atril, por favor. Que el atril es un error porque el público no veo. Tengo presbicia y no leo. ¿Para qué lo necesito? Quita el atril, te permito que desplaces el atril y multipliques por mil versos que yo no te he escrito. La gente se está riendo. Cómo me gusta el ambiente en que se ríe la gente. Demuestra que está entendiendo los versos que estoy diciendo y eso creo es bastante. Porque lo más importante, cuando Jorge está intentando ordenar de vez en cuando los papeles al instante, es que es algo complicado intentar organizar papeles en un lugar que el viento ha desordenado. El metal, ya acostumbrado a que el papel le resbala, sabe que nada se iguala a un sorbito de agua fría. El agua es la poesía que le pone al verso un ala. Poeta, hermano y amigo, qué gusto estar a tu lado. Qué regalo improvisado esto de cantar contigo. Me estoy mirando el ombligo. Si se me ven los colores, perdónenme hoy, señores. Pocas veces un repentista canta con un gran artista que en vez de versos, da flores. Mi querido Don Pimienta, usted llena mis anhelos de poesía. Mi querido Don Pimienta, usted llena mis anhelos a pesar de tener tanta sabiduría y tan pero tan poco pelo. Yo echo de menos el cielo aquí, aquí abajo en el sur. Suelo de casa de casa de América, de la casa de la retórica, de la magnífica casa que era un palacio ninguno de los dos tiene el pelo lacio menos usted. Menos usted yo calmo mi ser bebiendo poesía bebiéndome un sordito bebiéndome como un sordito un sordito de agua fría. en este jueves en este jueves cuántas cosas le debo y cuántas cosas se lleve uno de aquí buscando a través del horizonte de los textos sin dar con la palabra que rima con ninguna de las últimas palabras que está usando que tiene tan en tan alta estima sube hasta abajo y baja hasta la cima pensando pensando en a ver si un poquito ya que uno se arrima al maestro se le pega un poquito de la maestría métrica de la simétrica elegancia de la fragancia de la poética cubana espero que si no hoy al menos mañana que es viernes oh yo vine a hacerme el favor a mí mismo de cantar con Jorge de hacer un mar donde no existe ni arena de convertir cualquier pena en forma de carcajear cuando te miro a mi lado con la mano en la barbilla y a tanta gente sin silla me siento muy emocionado es normal que haya pasado esto que ahora aquí me pasa porque me siento en mi casa es América señores y tantos espectadores saben que el cariño arrasa es lógica es lógica nuestra cita después de escuchar el coro yo tengo el color del moro tu apellido cefardita quienes están en la cita todos tus hermanos son y esta es una religión que no admite apostasía mi dios es la poesía y tu diosa la canción vámonos me toca la fea tarea me toca la fea tarea de darle la réplica pimienta de contrarrestar su magnífica tormenta esperemos que se sienta verán al menos a uno que aquí lo intenta andar en la tecla de oro hacer al menos con el mínimo de coro de sparring en este ring de sparring a a este cubano no puede hacerle frente a este montevideano duende de montevideo quita el atril por favor que el atril es un error porque el público no veo tengo previsia y no leo para que lo necesito quita el atril te permito mi querido don pimienta usted llena mis anhelos de poesía mi querido don pimienta usted llena mis anhelos a pesar de tener tanta sabiduría y tan pero tan poco pelo yo echo de menos el cielo aquí aquí abajo en el sur suelo de casa de américa de la casa de la retórica de la de la magnífica casa que era un palacio ninguno de los dos tiene el pelo lacio menos usted yo calmo mi ser bebiendo poesía a partir de aquí ya el derrotero del show ya queda en las manos del azar así que les voy a pedir un aplauso muy fuente para el maestro del azar Mr. Pimienta Alexis estando aquí en el subsuelo querido amigo maestro estando aquí en el subsuelo querido amigo maestro saque de su verso diestro algo que nos dé consuelo veré si levanto el vuelo pues no estaba preparado pero estoy acostumbrado a que el poeta me empuje y es normal que yo dibuje lo que él había esbozado yo no quise ser pintor por eso no hallo paleta para el que nace poeta y se hace improvisador que desplaces el atril y multipliques por mil versos que yo no te he escrito la gente la gente se está riendo como me gusta el ambiente en que se ríe la gente demuestra que está entendiendo los versos que estoy diciendo y eso creo es bastante porque lo más importante cuando Jorge está intentando ordenar de vez en cuando los papeles al instante es que es algo complicado intentar organizar papeles en un lugar que el viento ha desordenado el metal ya acostumbrado a que el papel le resbala sabe que nada se iguala a un sorbito de agua fría el agua es la poesía que le pone al verso un ala poeta hermano y amigo que gusto estar a tu lado que regalo improvisado esto de cantar contigo me estoy mirando el ombligo si se me ven los colores perdónenme hoy señores pocas veces un repentista canta con un gran artista que en vez de versos da flores a partir de aquí ya el derrotero del show ya queda en las manos del azar así que les voy a pedir un aplauso muy fuente para el maestro del azar Mr. Pimienta Alexis aplausos 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 estando aquí en el subsuelo normal que yo dibuje lo que él había esbozado yo no quise ser pintor por eso no hallo paleta para el que nace poeta y se hace improvisador yo vine a hacerme el favor a mí mismo de cantar con Jorge de hacer un mar donde no existe ni arena de convertir cualquier pena en forma de carcajear cuando te miro a mi lado con la mano en la barbilla y a tanta gente sin silla me siento querido amigo querido amigo maestro estando aquí en el subsuelo querido amigo maestro saque de su verso diestro algo que nos dé consuelo veré si levanto el vuelo pues no estaba preparado pero estoy acostumbrado a que el poeta me empuje y es todos tus hermanos son y esta es una religión que no admite apostasía mi dios es la poesía y tu diosa la canción vámonos me toca la fea tarea me toca la fea tarea muy emocionado es normal que haya pasado esto que ahora aquí me pasa porque me siento en mi casa es América señores y tantos espectadores saben que el cariño arrasa es lógica es lógica nuestra cita después de escuchar el coro yo tengo el color del moro tu apellido cefardita quienes están están en la cita una es lo